Sí, bueno, evidentemente un poco lo esperábamos porque justamente en septiembre el índice iba a ser muy alto debido a la suba importante que tuvo justo que fue no me acuerdo si el día 29 o 30 de agosto pasado, la suba del dólar por supuesto y la verdad que, bueno, esta alza importante que tuvo el dólar hizo que realmente el mercado se desestabilice totalmente porque todo lamentablemente nos aferramos mucho al dólar y bueno, lo que tienen los insumos que tienen directamente en relación con el dólar suben y los que no tienen también suben por las dudas, entonces bueno, ya es un ciclo que siempre lamentablemente lo hemos vivido, lo padecemos y por más que después ahora justo ahora que el dólar está un poquito en baja, evidentemente todo lo que sube se estabiliza y queda y no desciendo, o sea, es que el factor más importante fue la escalada grande del dólar ahora en agosto y bueno, repercute sí o sí en septiembre porque fueron justo a fin de mes del mes de agosto. O sea, que el origen de todo esto es la divisa extranjera, el dólar, ¿no? Es el dólar, sí, sí, tal cual. No, lo que pasa es que el componente más importante que ha subido dentro de los ocho puntos y pico que recién comentabas es la parte de materiales y el material es el que tiene directamente, digamos, el que vende el producto, el que directamente se ve reflejado con el cambio del dólar y bueno, en este país que estamos dolarizados no tenemos otra posibilidad de que aceptarlo, pero sí, hace que todo el mercado, tanto de obra pública como de obra privada, se encuentre hoy con grandes problemas, más allá de cuestiones políticas a nivel nacional o provincial de decisión de obra pública, ¿no? Pero en sí, particularmente, todo este reflejo del índice y toda la inflación que estamos hoy padeciendo hace que el mercado de la construcción en general se encuentre en un estado de alerta importante. ¿Son asas que solamente se hicieron en agosto o se vienen replicando ya desde hace algunos meses atrás? No, nosotros venimos ya desde el mes de, diría que desde el mes de abril, venimos con justamente, paralelamente a estos grandes aumentos del valor del dólar, también venimos con una política a nivel nacional donde, bueno, ya lo escuchamos varias veces al presidente Macri diciendo que iba a haber un retroceso en la obra pública, que esto, si o si, genera una recesión importante. Al principio se hablaba ya por el mes de mayo, más o menos, de este año, que, bueno, los recursos que se iban a achicar en la obra pública a nivel nacional eran de 30.000 millones de pesos, esos 30.000 millones de pesos repercuten obviamente en menores obras, bueno, son menores recursos donde tenemos que decirlo también que esto recae en la mano de obra y en todo lo que es el índice grande que tenemos hoy de desempleo. Nosotros somos un rubro o un pilar muy importante entre la economía, lo hablo en la parte de mano de obra, ¿no? Y, bueno, se ven, se ven, se ven reflejados, todavía creo que no hay un reflejo importante, pero lamentablemente si seguimos con estas medidas fuertes de, de achique, de gasto público, este, lo vamos a, lo vamos a sufrir entre todos. ¿Cuáles son los materiales que más subieron, eh? Aquellos que habitualmente se utilizan para, por ejemplo, la construcción de una vivienda. Y los más representativos siempre se toman y como parámetros para ver cómo está el costo de los materiales generales, es el hierro, el hierro y el cemento sobre todo, que son materiales que sí o sí se usan en cualquier tipo de construcción. Claro. Entonces, bueno, lamentablemente sufrieron un aumento muy grande y todo esto es reflejo, todo esto que se aumenta no se refleja directamente al otro día, sino que, bueno, te hablo en este caso en el tema de obra pública, ¿no? Cuando tenemos este aumento importante, los contratos se desestabilizan, tenemos que esperar un par de meses para que, bueno, salgan los índices que no son del IPEC, sino son los índices de la Dirección de Variaciones de Costos de la provincia, nosotros trabajamos con esos índices, que no son distintos al IPEC, o sea, son, bueno, es otro mecanismo y es otra gestión que se hace dentro de lo que es la obra pública provincial. Pero lo que el aumento lo tenemos hoy, recién lo vemos reflejado nosotros en 4, 5 o 6 meses, por decir como mínimo. Entonces, bueno, con esto también, aparejado a que no hay ningún tipo de costo financiero donde se reflejen también estos índices, porque estos son índices directos puros del costo de la construcción. Claro. Por eso digo que no estamos hablando del costo financiero porque no se tiene en cuenta, es un gran problema, hoy por hoy es un gran problema. Y, bueno, no tenemos posibilidad de crédito, no hay línea de crédito bancario. Hoy ceder un certificado de obra pública a un banco, estamos hablando de tasas entre un 70 y 80% anual, o sea, más allá que aparte hay que ver qué empresa califica para ceder ese certificado, o sea que estamos en un contexto realmente de recesión importante y financieramente no con mucha salida. Realmente lo que pasa hoy es preocupante. Fernando Zoni, ya que está hablando del tema de obra pública, dos cuestiones. Estas alzas permanentes y los cambios constantes del dólar llevan a la redeterminación de costos en las obras públicas, lo cual deriva en demoras. ¿Y qué se puede decir también del empleo? Porque se dice que la obra pública tracciona muchísimo trabajo. Sí, en el caso particular de redeterminaciones de precios, bueno, nosotros tenemos una ley provincial, que esa ley hoy la estamos queriendo rever porque en su momento cuando salió, que fue después de la ley de convertibilidad, creemos que estuvo bien y hoy necesita un urgente cambio, con eso estamos trabajando con el gobierno provincial y le estamos manifestando nuestras preocupaciones. Pero tenemos un sistema de redeterminaciones de precios donde los contratos de obra pública se van modificando o se van actualizando dentro de los... cuando tiene un salto de la obra completa de contrato, se estudian varios índices y salta un 5%, eso se acepta y es la variante que se toma del monto de contrato. Si es el 5%, como va a ser el caso de ahora, que el dólar sube permanentemente, por ahí no es cada 90 días, sino que es todos los meses, va subiendo un 5% el monto de obra. Así que sí, hay una ley provincial que hace que busque que los contratos se mantengan en su costo en el tiempo, o sea, nosotros licitamos una obra con tal monto y a medida que va sucediendo la ejecución de obra, se va actualizando el precio. Hoy tenemos algunas diferencias con la ley que actualmente nos vincula por estas actualizaciones del precio, y bueno, lo estamos hablando con el gobierno provincial para ver si tenemos posibilidad de cambiarlo. Hablando también de obra privada, ¿qué se puede decir de los edificios en altura? ¿Ha crecido la construcción? ¿Están demorados? ¿Cuál es la situación en Santa Fe en este sentido? Bueno, en Santa Fe realmente en los últimos años el crecimiento fue muy importante, ustedes lo pueden ver en la calle transitando toda la parte de lo que uno llama el sector entre bulevares, ha crecido muchísimo todos los desarrollos de edificios en altura. Nosotros lo vemos y lo conocemos muy de cerca, porque dentro de la Cámara de la Construcción tenemos una comisión de desarrolladores, tenemos que decir que estamos todos unidos dentro de una misma institución, tanto lo que son las empresas de obras privadas como de obras públicas, y la verdad que vemos esto con preocupación hoy por hoy, porque bueno, esto del dólar fue cambiando el mercado, por supuesto que cada uno tiene el desarrollador privado, o sea, no tiene normas que se rigen, como la obra pública, que son un poco más rígidas, sino que bueno, cada uno ve su sistema operativo comercial, pero vemos que está bastante, digamos, no es algo homogéneo, antes hablaba de que todos los metros cuadrados siempre tenían un costo de valor dólar, hoy hay empresas que vemos que están vendiendo unidades funcionales, departamentos en pesos, otro en dólares, algunos, claro, algunos han bajado sus valores en metros cuadrados en dólares, otros lo mantienen, creyendo que esto se va a equilibrar, así que bueno, está muy cambiante, y eso también hace que cambie la demanda, o sea, la demanda por ahí, hoy por hoy, de la compra de departamentos, el que tiene dólar lo está esperando, y bueno, siempre estamos en lo mismo, o sea, lamentablemente el dólar es el que rige un poco el eje de todo este sistema, ¿no? Bien, bueno, estamos charlando con Renato Fransoni, el presidente de la Cámara de la Construcción, quien brindó su mirada sobre este alza que hubo, este aumento del 8,87% en los costos de la construcción, entre otros temas. Fransoni, muchas gracias por venir, y lo esperamos en otra oportunidad. Bueno, gracias a ustedes y a disposición. Muy bien.